Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Este vídeo sé que va a ser polémico, pero me gustaría que lleguéis a escuchar toda mi argumentación sobre el titular, o lo que os voy a decir a continuación. Y es que, para mí, la velocidad no mata. Y diréis, Alejandro, ¿cómo puede ser? ¿Están haciendo apología de que la gente se salte la ley y vaya más rápido de la velocidad permitida en la vía? No. Bueno, lo que estoy haciendo es argumentar por qué creo que las medidas actuales de velocidad que hay en España son completamente incorrectas. Y su único fin es el recaudatorio, como año tras año demuestra la DGT. A ver, ¿por qué digo que la velocidad no mata? Porque en realidad lo que mata es la velocidad inapropiada para la vía. Y diréis, bueno, ya, pero es que eso lo regulan profesionales. Sí y no. Me explico. Hay muchísimas vías en las cuales está limitado, como sabéis, a un máximo de 120 km por hora. ¿Es lógico que muchas de esas vías se vayan como máximo a 120 km por hora? No. ¿Por qué? Porque la vía está preparada con dos o tres carriles, poca afluencia de tráfico, como para ir a velocidades superiores sin suponer ningún tipo de riesgo para otras personas. Y diréis, ya, pero es que, claro, soy profesionales del ministerio de turno que pone la velocidad máxima. Vale, perfecto. Pero, ¿qué sucede? Que no solo pasa en ese aspecto, en autovías que se podría ir a más de 120, solo se va a 120. También pasa en carreteras nacionales donde yo he ido a probar coches y te dicen, la velocidad máxima, 80 km por hora. Y yo he metido un coche deportivo como el BMW Z4 que probé aquí al lado y os aseguro que a 80 km no lo metes por esa carretera ni de broma. Es que no da la carretera. Por lo tanto, la velocidad también es inadecuada, la marcada por ley, para esa vía. ¿Por qué? Porque un delito ha dicho, bueno, esto si cumple tanto darcen y tanto no sé qué, pues puede ir a tanta velocidad. Cuando en realidad no está homologado ni está una velocidad correcta para esa vía. Ese es el punto número uno de mi argumento. No se hace correctamente las adaptaciones de las velocidades de las vías a las características de las vías mismas. Se hace una tabla generalizada para todo el mundo y no se ven las especificaciones de cada una de las vías. Vamos con el argumento número dos. Argumento número dos. Los coches no son hoy en día iguales a los de hace 25 años. Ni de broma. Y tenemos unas velocidades marcadas para autovías, principalmente, exactamente iguales que cuando llevábamos un 127 de Seat. Que podría ir a 120 km por hora por autovía, igual que ahora puedes llevar un BMW Serie 5 con 500 caballos, por decir algo. No tiene ningún tipo de sentido. La seguridad no es la misma. Los test que se obligan a pasar esos vehículos no son los mismos. Pero, sin embargo, tú puedes ir con un 127 de hace 20 años, o de hace 15 años, o de los años que sea, por esa vía a 120 km por hora, igual que puedes ir con un BMW. ¿Tiene sentido? No. ¿Por qué? Porque es mucho más peligroso ir con un vehículo de 20 años por ese tipo de vía a 120 km por hora, que ir con un BMW a 500 caballos con todos los sistemas de seguridad actuales. Porque vas parado. En realidad es que vas parado. Es que la sensación de velocidad desaparece. Te aburres, te distraes, empiezas a ver la radio, el GPS, a fijarte en el paisaje y no a fijarte en la carretera. Resultado, pues que al final la gente tiene accidentes por aburrimiento o por despiste. Que es como se produce en la mayoría de los accidentes. Luego a la DGT le encanta decir, es por un exceso de velocidad. Bueno, perdona, un exceso de velocidad habrá que ver exactamente qué tipo de coche iba, qué tipo de vía estaba circulando. Y si exceso de velocidad es porque vosotros habéis dicho que la vía tiene una velocidad máxima de 120 km por hora y el coche iba a 125. Bueno, pues entonces, señores, sí, iba con exceso de velocidad para vuestra normativa, vuestra regulación, pero no para el tipo de vía ni para el tipo de vehículo. Por lo tanto, es una mala excusa en el noventa y tantos por ciento de las ocasiones de la limitación de velocidad. Pero vamos con el ejemplo número 3. El ejemplo número 3 me vino de perlas ayer un vídeo que me saltó como recomendado en YouTube de la gente de Top Gear, bueno, de Top Gear, que luego era de Grand Tour en Amazon, Jeremy Clarkson y compañía. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque metían un par de coches ya hace unos años en la autobahn alemana. Y lo primero que decían, ostras, acabamos de entrar en la autobahn alemana y no hay atascos, no hay accidentes cada pocos kilómetros, la gente no va como loca, no te adelantan de forma agresiva. Oye, no pasa nada por poder ir a 180, 200 km por hora si la vía lo permite. ¿Cómo puede ser que no hayan tantos accidentes, sino que haya muchísimos más accidentes en la autobahn que en el resto de vías del resto de Europa? Pues la respuesta es clara. Mejor educación vial, mejor capacidad de conducción, porque se mama desde pequeñitos que la velocidad no es tan relevante como las normas de conducción, adelantar de forma correcta, guardar distancia y seguridad, no ir mirando el móvil, no ir distraído con otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y le... Os lo pongo, os lo pongo. Y la última parte tiene que ver con... Con otro de los cortes de, en este caso, Jeremy Clarkson, cuando están haciendo la prueba con SUVs de alta cilindrada en la autobahn alemana. Y lo que viene a probar es que, o lo que viene a argumentar es que cuando vas a una limitación de 100, 110, 120 km por hora con un coche de tantísimos caballos, donde la velocidad no se nota, lo que sucede es que vas fijándote en buscar dónde está el radar escondido. Vas mirando el navegador, puedes ir distraído, puedes ir viendo el paisaje. Sin embargo, si en esa misma vía, con ese mismo tipo de vehículo, en realidad vas a 140, 150, 160 km por hora de forma cómoda, porque el coche te lo permite, porque la vía te lo permite, lo que haces es fijarte en la carretera, fijarte en los otros coches, intentar prever lo que van a hacer los otros coches, si van a salir, si se van a incorporar, si no, etcétera, etcétera. Y no estar tan distraído y tan poco pendiente de la carretera, porque tienes que ir buscando los radares. Que eso es una de las cosas que sucede en España. ¿Cuántas veces hemos ido a 120, 125, 130 velocidades bastante lentas para el tipo de vías y vehículos que tenemos en España a día de hoy? Y nos pasamos el rato buscando radares. Yo lo hago. ¿Por qué? Pues porque voy un pelín más rápido, porque a 120 me aburro soberanamente. Y tengo que ir buscando los radares en lugar de fijarme en la carretera. Eso es culpa de la DGT. Y no tiene ningún tipo de sentido y no tiene ningún tipo de razón de ser. No podemos seguir permitiendo que nuestras carreteras estén limitadas a 120, igual que no podemos permitir que haya carreteras como la que tenemos aquí en Valencia, en el Bypass, una vez pasado el enlace con la A3 dirección sur, en vez de estar limitado a 120 con tres carriles, obra recién terminada, lo pusieron a 100 km por hora y lo llenaron de radares ese tramo, fijos. ¿Tiene algún sentido? No. ¿Se producen accidentes en ese tramo? Casi nunca. Se producen en otros tramos que no están ni tan acondicionados ni tan preparados. ¿Es por la limitación de velocidad? No. Porque todo el mundo va a 130, 140 km por hora, llega al radar, frenan a 100 y vuelven a acelerar. Lo cual acaba provocando más accidentes y más problemas de circulación que ventajas. Por lo tanto, una vez más, las normas de seguridad de la DGT y las velocidades máximas de las vías no están adaptadas, ni para este siglo, ni para este tipo de coches, ni para las carreteras que tenemos actualmente. Así que lo he dicho, por favor, no nos volvamos tan locos con el tema de las limitaciones de velocidad, las restricciones de velocidad, y si alguien va un poquito más rápido, un poquito más lento, porque no es, en gran medida, por mucho que la DGT nos mienta con esas cifras, las causas principales de los accidentes. Hay muchas otras, muchas más graves, que no se persiguen y que no se cuidan. ¿Cómo? Que los vehículos funcionen correctamente, que las ruedas estén en condiciones óptimas, que el vehículo haya pasado sus ITVs correspondientes, que el conductor no haya bebido, hay muy pocos controles de alcoholemia, que el conductor no haya tomado drogas, hay muy pocos controles de drogas. Yo hace, pues conduzco bastante, pues hace aproximadamente 3-4 años o más que no paso un control ni de drogas ni de alcohol en carretera, que no me paran. ¿Qué sentido tiene eso cuando yo, es cierto que no bebo, es cierto que no tomo drogas, pero por el rango de edad, por las horas en las que puedo salir y entrar, no me paran nunca, no me encuentro controles, eso no tiene ningún tipo de sentido. Por lo tanto, es mucho más fácil llenar las carreteras de radares, permitir que la DGT siga invirtiendo en radares, 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 en lugar de ponerse a, de verdad, educar vialmente, adecuar la velocidad de las carreteras y dejarnos de multar y robar dinero porque alguien vaya a 130 km por hora en una vía que fácilmente, si vas a 200, no pasa nada. Así que lo he dicho, por favor, no nos volvamos locos con el tema de las limitaciones, no caigamos en la trampa de ser los justicieros de la DGT contra otras personas que igual han ido a 160 km por hora por una vía en las cuales no hay ningún tipo de riesgo y lo que deberíamos de reclamar sobre todo es que las personas conduzcan a la velocidad que permite la vía y que la normativa esté adaptada a la velocidad que permite la vía. Hay vías que puedes ir a 130, 140, sin ningún tipo de problema y como demuestran la autobana alemana, que no son de tres carriles en casi ningún tramo, son de dos carriles, que yo he conducido por ahí y es una gozada conducir, no todo el mundo va a querer ponerse a 200 km por hora, pero quien quiera y quien pueda, puede hacerlo sin ningún tipo de riesgo ni de penalización para la vida de otras personas, de verdad. No es la velocidad lo que mata, es la velocidad inadecuada para la vía, la velocidad inadecuada para las capacidades del conductor, la velocidad inadecuada para las características del coche y las capacidades inadecuadas para las condiciones climáticas de la carretera. De verdad, la velocidad como tal no mata, es el resto de condicionantes, pero claro, es mucho más fácil poner un radar que educar, es mucho más fácil poner un radar que incentivar el uso responsable de los vehículos. Así que nada, esta es mi pequeña reflexión, no estoy incentivando que la gente conduzca de forma temeraria, no es mi mensaje, no es mi intención, mi intención es hacer un poco la reflexión sobre la parte que hablamos ayer, de, oye, ¿es peligroso ir a 160? Pues depende, depende, ni más ni menos, depende, pero ya os digo que quien quiera ir bebido, drogado a 160, el que haya un radar fijo no le va a importar, lo único que va a hacer es que el resto, que queremos conducir de forma tranquila y llegar cómodamente de A a B sin dormirnos o sin aburrirnos, podamos hacerlo de forma lógica y razonable. 120 de un día, para la mayoría de las autovías es una tomadura de pelo. Así que nada, señores, esta es mi pequeña reflexión de primera hora, hay segundo vídeo hoy, hoy sí, hoy hay segundo vídeo, y va a ser sobre el ataque de los vehículos chinos, la inversión de los vehículos eléctricos chinos, y como me habéis pedido mucho, sí, va a ser sobre BID. Así que nada, nos vemos más tarde, mi nombre es Alejandro Pérez, gracias por estar aquí, hasta luego.